En Manaure, Guajira, acceder a internet requiere paciencia. ¿Hasta cuándo? Dios mío, venden una banda ancha aquí, señor. Esto me tiene aburrida. Como Manaure, algunos municipios del país siguen apartados, pero no por la distancia, sino por la brecha digital que viven, debido al escaso acceso a internet de banda ancha. Actualmente nuestro país cuenta con aproximadamente 320 municipios ya conectados a través de fibra óptica. Y la gran meta es al menos llegar a 700 municipios conectados con fibra óptica. Reducir esa brecha digital es prioridad para el Plan Vive Digital. Por eso se está desplegando una amplia infraestructura de telecomunicaciones para que más colombianos se conecten a internet de banda ancha. El hecho de que puedan tener acceso a la banda ancha, tendrá mucho más acceso a las TICs, porque las dos tercias partes de los trabajos que actualmente se van a desarrollar, o en el futuro se van a desarrollar, tienen muchísimo que ver con los TICs. Y la banda ancha dará acceso a todo este tipo de aprendizaje y a todo este tipo de implementación. Estudios demuestran una correlación directa entre la penetración y el uso de internet con la generación de empleo y la reducción de la pobreza. El aumento en el despliegue de la banda ancha ayuda al incremento del ingreso promedio de los hogares. En la medida que provee al jefe de hogar la posibilidad de acceder a nuevas fuentes de trabajo, a nuevos recursos educacionales, a la posibilidad de integrarse en el mundo de los servicios de microfinanzas. Marta Abril vive en Macanal, Boyacá. Ella gerencia su empresa familiar de producción y venta de champiñones. Aprendió a usar internet para administrar su microempresa. La tecnología es algo que nos está beneficiando de mucho, especialmente en el campo, que es un gran orgullo contar con computador, con internet, con impresora, con página web. Con el plan Vive Digital, millones de colombianos como Marta mejoran su competitividad y tienen nuevas oportunidades laborales, tal como sucede en la isla de San Andrés. Las personas del sector de la Loma, la gran mayoría es desempleada. Algunos son profesionales, pero por falta de oportunidades no han trabajado, no han conseguido trabajo en ningún lado. Y el centro virtual les ha dado la oportunidad de capacitarse y estudiar la pedagogía virtual para poder dar sus cursos y ser tutores virtuales. Para masificar el uso de internet, el Ministerio TIC, a través del plan Vive Digital, lidera la expansión de una red nacional de fibra óptica. Este proyecto de fibra óptica lo que va a permitir es que en todos los municipios de nuestro país que van a ser beneficiados con él, la gente tenga más acceso a la información. Aproximadamente ya casi el 90% de la población de nuestro país va a poder tener acceso a tecnologías de información. La meta es llegar a 8.8 millones de conexiones a internet en el año 2014, un esfuerzo que también requiere la organización del espectro para dar mayor acceso a internet móvil. En ese sentido, se ha logrado en el mes de agosto una subasta con la cual se asignaron 25 MHz de espectro y permitió por parte del Estado recibir 90 millones de dólares. Con estas acciones, el plan Vive Digital no solo busca conectar a internet al 50% de las MIPIMES y al 50% de los hogares. También permitirá dar un salto hacia la verdadera prosperidad democrática. ¡Gracias!